Contra Liquid Sturge A ver cómo será Vamos, vamos, ibas a ir así Siguiente 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 Ya se aparece 3-0 3-0 Fuuu 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 ¿Cuánto no hace algo? Chiste. Ah, bastante perfecto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Venga. Venga. No puedo cambiar mi amante. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a tener que acercarnos con algo tal vez No, me voy a caer Me voy a hacer Dos, perfecto Bueno, vamos a probar con lanzas Ok, con la armadena ¿A poco que bloqueo me quita las caminas? A ver si me acerco Vale A ver si puedo remontar 4 cuadras Ahora probar otra cosa Ra de студió Víjpeare No R Son 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 Tiene esta mena. Tiene poca vida. Tiene poca vida. Tiene poca vida. Tiene poca vida. Cuando hago tanto cho... Hay que pasar a las achillas. Me encanta ganar así. Es muy triste pero... Se quedó sin armas, es culpa tuya. Voy a probar la encilla. Tiene poca vida. 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 bueno, el clip va a ser más fácil ¡Suscríbete! 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 Y con esto terminamos.